Todos tenemos sueños que queremos alcanzar. Puede que algunos no los lleguemos a concretar, pero de vez en cuando fantaseamos con ellos, hablando con nosotros mismos, imaginando que por fin lo hemos hecho. Yo mismo me he encontrado ensayando palabras de agradecimiento pensando en un futuro próspero y de éxito. Sí, puede ser algo patético, pero estoy seguro que tú también has estado en esa posición, porque nadie cobra por soñar. Incluso si nos sentimos miserables con nosotros mismos, intentamos encontrar un alivio en la imaginación. Este es Rupert Popkin, un hombre que podría ser tú o yo, como es de 30 años sin mucho que contar sobre su vida, pues no ha logrado la gran cosa. Pero sí tiene una gran determinación, ser el rey de la comedia en su programa favorito, The Jerry Langford Show. Jerry es el presentador del programa y tiene una fanaticidad absurdamente desquiciada por él, que después de cada show lo espera en la calle, incluyendo a Rupert. Después de salvarlo de una multitud, Rupert considera que esa es su gran oportunidad para convencer a Jerry de Incluirlo en su programa haciendo un anólogo. Lo que podemos percibir de nuestro rey de la comedia es que tiene una percepción muy positiva de sí mismo, precisamente percibiéndose como el rey de la comedia, como alguien muy bueno y como alguien explosivo, como dinamita. Por supuesto, Jerry no está muy interesado en lo que le dice, porque seguramente ha recibido la misma perorata de cientos de comediantes mediocres. Aún así, le da consejos muy generales sobre cómo alcanzar el éxito. Al final de esta inesperada reunión, el presentador de televisión le dice a Rupert que se comunique a su oficina para tener una reunión. Evidentemente esto se lo dice para sacárselo de encima. Rupert no capta a eso, porque tiene una mentalidad muy particular, y eso lo analizaremos más adelante. Antes de continuar, únete a la página de Facebook del canal. Allí comparto frases de políticos, filósofos y escritores, como también fragmentos de películas y series. En esta primera idealización de su futuro, vemos a un Rupert exitoso hablando con Jerry en un restaurante, donde Jerry está prácticamente rogando que se encargue de su programa por seis semanas, y vemos cómo las personas se le acercan para pedirle autógrafos. También tenemos a otro personaje llamado Masha, una mujer tan obsesionada con Jerry que llega al punto de acosarlo por teléfono y perseguirlo por la calle. Pero no nos detengamos en eso por ahora. Hay una parte muy importante de Rupert, una mujer llamada Rita, alguien de quien siempre estuvo enamorado y que ahora le ofrece todas las soluciones maravillosas, que ella deje su trabajo porque él será un hombre exitoso, con mucha fama y dinero. Así que para ella no será necesario trabajar siempre y cuando se case con él. Le ofrece una casa en la playa, una suite, mucho amor y todas las comodidades que se puedan imaginar. Claro que estas son promesas vacías, pues lo único que tuvo con Jerry fue una simple conversación, pero en su cabeza ya es un amigo íntimo que le dará la oportunidad para alcanzar el estrellato. Ahora comienza un camino de insistencia enfermiza por obtener sus minutos en el show de Jerry. Llamadas, idas a la oficina una y otra y otra vez. Hagamos un paréntesis, la loca obsesiva ya conocía a Rupert, y este la estafa haciéndole creer que lleva sus cartas a Jerry a cambio de dinero. La asistente de Jerry habla con Rupert y le pide que grabe su monólogo para ver si tiene la calidad suficiente para presentarse en el show. En efecto lo hace y entrega su material, pero el hombre sigue con la insistencia de ver a Jerry. Nuevamente entra en sus delirios de fama y se imagina a Jerry alabando su material y siendo no solamente un monologuista sino también un invitado especial, hasta el punto de imaginar que se está casando con Rita en pleno programa, pero luego de eso se enfrenta con la realidad más dura. Lo rechazan para presentarse en el show, teniendo la reacción esperada. Se quedó allí esperando a Jerry, pues no aceptaba el criterio de la asistente. Sin embargo, fue echado por los miembros de la seguridad del edificio. Y si creen que toda esta situación no puede ponerse más absurda, invita a Rita a la casa de Jerry, prometiéndole pasar el fin de semana allí. Rupert invade la propiedad y actúa como si el presentador de televisión fuese realmente su amigo. Por supuesto, Rita es inocente de los delirios del rey de la comedia hasta que Jerry los amenaza con la policía. Allí se da cuenta. Pero un momento, me retracto y lo digo de nuevo. Si creen que la situación no puede ponerse más absurda, Rupert y Masha deciden secuestrar a Jerry con un arma falsa. El primero con la intención de conseguir sus preciados minutos de fama y la segunda para propósitos carnales. Lo obligan a llamar a la empresa contando la situación y que un tal rey desea presentarse en el show. Y si no lo aceptan, Jerry morirá. Los minutos siguientes se resumen en negociaciones con el programa y el FBI con Rupert para que la situación tenga el mejor resultado posible. Al final, Rupert obtiene lo que quiere. Sus minutos en un programa con millones de espectadores. En medio de todo ello, Masha prácticamente quiere abusar de Jerry. La lujuria le gana y le quita las ataduras. En ese momento, el secuestrado aprovecha para escaparse. Pero viene la parte más triste de la película y es curiosamente el monólogo que pretende ser humorístico. Nunca nos mostraron nada de la rutina que planeaba hacer Rupert. En ningún momento. Ni siquiera un poco en sus pequeños ensayos y delirios de un futuro mejor. Porque aquí nos muestra la tragedia de su vida. Aunque ya en una de sus imaginaciones nos había dicho lo siguiente. En el monólogo nos narra las tragedias de su vida. Una familia viviendo en la pobreza extrema y habla de sí mismo como un defecto para sus padres. Pero hay un detalle importante. Habla de su madre muerta, aunque en varias partes de la película discute con ella mientras está en sus delirios. Lo que nos hace ver que el estado mental de Rupert no era precisamente estable y que una parte de sus delirios no eran ocasionados intencionalmente, sino que tenía algún problema psiquiátrico. Además menciona que tanto su madre como su padre eran personas alcohólicas. Menciona cómo recibía palizas de sus compañeros de clase cuando era niño. Culmina su gloria diciendo lo siguiente. Es mejor ser rey por una noche que imbécil toda la vida. Dándonos a entender que se iba a arriesgar sin importar las consecuencias. No tenía nada que perder. Estaba dispuesto a enfrentar años de cárcel solo por unos minutos de reconocimiento e incluso devoción. La película culmina con un reportaje sobre Robert Popkin, quien fue condenado a seis años de prisión por el secuestro de Jerry, pero fue liberado a los casi tres años. Tiempo acusó para escribir un libro sobre su vida. Historia que fue comprada por un editorial por un millón de dólares, también teniendo su programa y la adaptación de su historia en la gran pantalla, llegando por fin al estrellato que tanto deseaba. Pero un momento, ¿este final es real o ha sido parte de uno de los delirios de Robert Popkin? Esta pregunta me la hago porque cuando lo presenten en su supuesto programa de televisión, todo se siente muy artificial y el narrador dice su nombre como cinco o seis veces, tal vez más, de una forma muy robótica. Toda la situación se siente muy extraña, y de verdad no supe qué pensar al respecto y es por ello que les traslado la pregunta. ¿Creen que sucedió así como se muestra? ¿O todo es una ilusión? La parte de la escritura de su libro podría creerlo, pero no la repercusión que tuvo, e incluso aceptando la repercusión del libro, dudo que su show fuese real, dados los argumentos que di anteriormente. Pero no creo que esto tenga una respuesta concreta salvo la interpretación del espectador. En fin, si te gustó el video no olvides darle like, comentar y sobre todo compartirlo. Recuerda que para formar parte de Estaludus solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!